Somos tan taradas que no prendimos el aplanofonófono, así que si nos disculpan porque en este segmento va a haber muchos errores de audio en el aplanofonófono. Sobre el esnage, el esnage, juego de imitación, es mi episodio favorito, siempre estoy así como esperándolo cada temporada de todos los concursos. En la temporada en la que yo estuve en la carrera fue la que más sufrí, porque no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Oye, que te quedó la cara igualita a la de Bill York. Y me encantó, me gustó mucho lo que hice, no recibí críticas buenas de los jueces, pero debo decir que mucha gente del público sí me decía cositas así muy bonitas. Cositas muy bonitas al oído, ¿qué te decían? Me decían, maldita, mi amor a usted, ¿por qué no te sales mejor y vendes chicharrones acá afuera? Oye, eso es, sí, va, eso es el problema. Y vendes chicharrones, amiga, mira, la Eva Blond, muy Regina George. Y tú muy Regina George, paponesa chichotas, amiga. Ay, babacita, pero si tú andas muy bronca con ese sombrero. Ay, ¿sabes? Es que mira, para que me moche la mano el bravo. A ver, del Snash. Luna Landman sí me quedó a deber en el Snash Game, pero me quedó a deber puras promesas, porque yo creo que ella debería ser la chilindrina todo el tiempo, 24 horas y también me encanta Luna Landman en la Chilis. Pero ahora Luna Landman hizo a la Tatiana y a la Gloria Trevi. Ella tan espacio de Tatiana y yo tan en espacio con Titania. A la Gloria Trevi y a la Tatiana, las dos víctimas de trata. ¿Sí? ¿De trata? Trata, trata. Yo no las traté mucho, mamá. Pero bueno, ¿sabes quién trata? Pero sí trataron mucho ellas de figurar. Y Luna Landman trató. Trata, y trata, y trata. Perra seguía y seguía. ¿A quién le doy un pollazo con rabadilla? Mira. Porque fue justo la rabadilla lo que más salió a relucir en su show. A Memo Reyri. Memo Reyri. Ah, Memo Reyri con el potrillo. El potrillo y con su ayayayay. Sí, un pollo. Aparte todo lo mismo. Pero mira, un pollo así, mira. Muy doloroso. Muy doloroso, tanto pristín del coquillo, hasta la caguama de sacado. Y mi salió hasta hablando de Cher hace rato. ¿Cher? Mira que en su show primero salió la Lady Gaga. La Lady Gaga, la Lady Juanga. Después salió la Britney. La Britney, la Brenda Esparza. Y después salió la Madonna. La Madonna. Y que llegó la Cher a decirle quítense perras que aquí soy la más vieja. Y si es cierto. Si es cierto, estás como de tu rodada la Cher. Ah no. No, me estoy confundiendo, ella es la Cher y tú eres la Cher. Más bien tú eres la Cher, Mariano. Yo sí soy la Cher, Mariano. Y tú la Fiona de Encantador. Y la Fiona. Hemos tenido hasta ahorita shows, que es Nasgen, que Revisión, que de villanas, latinas, latinas. Sí. De todo eso, ¿qué tema de la temporada te hubiera gustado hacer? ¿Qué tema de la temporada me hubiera gustado hacer? Pues yo creo que también villanas. ¿Villanas? Sí. ¿Por qué? Por muestra. Por muestra. ¿Qué villana hubieras hecho? Yo hubiera hecho a Mombi. Mombi. La bruja Mombi. La bruja Mombi. O al Fava también. El Fava me gusta. Ella es muy mala. Bueno, es buena. No, el Fava no es mala. El Fava tuvo circunstancias adversas, pero... Tú también has tenido circunstancias adversas. Yo también he tenido circunstancias. Mira, el Fava no era mala. La hicieron ver mala. Porque si una chamaca trae los zapatos de tu hermana que está muerta... Oye, yo también la andaría chingando y persiguiendo a que me dieran los zapatos. Aparte son zapatos de Rubí, no manches. ¿Hubieras hecho villana? ¿De todos? Sí. ¿Y de Redención, qué hubieras redimido? ¿En Redención? Pues yo hubiera tenido que hacer un mix de todos mis shows. Yo hubiera tenido que hacer un mix de todos mis shows. Yo hubiera tenido que hacer un mix de todos mis shows. Yo creo que toda la carrera hubieras tenido que hacer un mix de todos mis shows. Porque ninguno ajustó en la... Yo de verdad no ajustamos mis shows ahí en la carrera. Entonces, pues yo hacía un mix de mi paso por la carrera de Redención. A mí misma un pollas. ¿Por qué? Por haber hecho la peor carrera del mundo. No creo, manita. Mira, tú siempre vas a ser la ganadora en mi corazón. Sí, pero yo digo que la mía fue la peor. Porque duré hasta la semifinal. Hija de, viste el rock teatro. Duré hasta la final, la otra. ¿No viste la rock teatro de la temporada 5, amor? Sí, no me sacaban y no me sacaban. A ver, vamos a volver. Vamos a hablar de un capítulo al que sí fui. Que yo me redimí. Que es el capítulo de... Decadas. Día de... ¡Adiós! ¡Nos vemos!